Hola que tal queridos amigos de Castillo Sport, estamos aquí para una nueva noticia esta vez Javier Chérez confirma que Miller Bolaños y Brian Angulos por motivo de indisciplina no seguirán en MLEC Esto no va más, dijo, no es que el club no quiera, ellos dieron pie para que esto no suceda Javier Chérez, dirigente del club Sport MLEC, le puso punto final a la novela de los dos jugadores Miller Bolaños y Brian Angulo en su equipo y confirmó que ninguno de los dos volverá a jugar en MLEC En charla con el canal del fútbol, el dirigente Javier Chérez confirmó que los dos jugadores que llegaron con escarapela de cracks en esta temporada No seguirán en el equipo, esto después de los actos de indisciplina que habrían ocurrido en las concentraciones del primer equipo Miller Bolaños y Brian Angulo quedan fuera de MLEC Se tomó una decisión la semana anterior y esa es respetar los códigos de disciplina Y esto no va más, no es que el club no quiera, ellos dieron pie para que esto no suceda Finalmente ratificó la decisión, sus representantes verán el club en el que los ubican Debe estar ya trabajando en su bienestar, pero hoy se ha visto un partido en el que nadie se acordó de los brillantes jugadores Son buenos jugadores, pero por el momento la decisión de la comisión de fútbol es respetar los códigos de ética y trabajar en lo que resta de temporada Y Dios quiera que el próximo año Así, esas fueron las palabras del dirigente azul sobre Miller Bolaños y Brian Angulo ¿Qué les pareció esto, esta decisión? Hace poco habíamos comentado sobre el director técnico de Ecuador, sobre Gonzalo Plata Esta vez ocurre en el club Sport MLEC Comenten aquí abajo qué les parece ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se los necesita? ¿No se los necesita? Los leemos en los comentarios Gracias por su visita y no olviden suscribirse a Castillo Sport Nosotros nos vemos en un próximo video